No solo está pasando con el próximo juego de Insomnia Games, Marvel's Wolverine, sino también en un nuevo proyecto en el que Sweet Baby Inc. está implantando sus narrativas que tanto se les ha criticado. Ahora queda al descubierto la manera en que la consultora modificó la historia del próximo título, Flintlock, Siege of Dawn, que será lanzado este 18 de julio para PC y consolas y al servicio de Game Pass. Los elementos en los que nuevamente Sweet Baby Inc. ha interferido son en el cambio de raza del protagonista y en algunos elementos de la narrativa del juego que hacen apología a la corrección política y al progresismo, cambios que el estudio responsable del desarrollo del juego ha calificado como completamente positivos. En una entrevista para la revista Edge, también señalaron la importancia de los aportes de Kim Belair, CEO de Sweet Baby Inc., a la narrativa del juego. Ella tomó la maravillosa base que Derek tenía, el mundo, y simplemente lo elevó, dijo Andrea Tops, Arjo, CEO del estudio. ¿Sabes la diferencia cuando hay una persona que te refleja y es verdadero? Hay una cierta verdad que resuena que no puede ser fingida. Sé que algunas personas no lo notarán, pero las personas que están sintonizadas con eso lo captarán de inmediato. La historia del juego comienza en torno a que los dioses se han propuesto invadir el reino de los humanos. La amenaza de estos seres crea un caos en las tierras de Kian. Las personas deberán ser defendidas. Dentro del juego se encuentran referencias históricas que recuerdan a la Primera Guerra Mundial, como los atuendos de los humanos, pero también algunas armas anteriores a esta época más utilizadas durante el siglo XVIII, en una combinación de elementos mágicos con fantasía. La CEO y directora creativa también ha calificado que la historia del juego y la aparición de algunos elementos, como los dioses a combatir dentro del juego, son un símbolo de colonialismo, y que en un primer vistazo aparenta que sigue habiendo dioses y armas, pero cuando lo miras desde otra perspectiva, hay otra capa encima de eso, de la protagonista llamada Nor. Siendo una mujer de color, hace que el personaje y la dinámica sean aún más un eco de la realidad. Finlock, Siege of Dawn, no es precisamente un proyecto modesto. El propio estudio señala que a pesar de ser un equipo pequeño, cuentan con el respaldo del editor Kepler Interactive, quienes han lanzado juegos como Sifu, Scorn y recién lanzado Pacific Drive. Esta editora se encargó de aumentar dramáticamente el presupuesto, permitiendo que el juego se haya llevado a las mecánicas del mundo abierto. Que hasta aquí pareciera que la consultora Sweet Baby Inc. ayudó a conseguir los contactos suficientes para que una importante editora se interesara por ello. Pero fue todo lo contrario. Fue la consultora la que se interesó en el juego al ver que el proyecto iba escalando para convertirse en un juego de altos valores de presupuesto, algo que coincide con las acusaciones de los creadores de Black Meat Wukong, y mencionar que la consultora solo busca juegos de categoría AAA para ofrecer sus servicios de consultoría. Y lo peor de todo es que dentro de la entrevista, el revista Edge menciona que Tops Arjo, directiva del estudio del juego, una vez contratada para el proyecto, sus primeras acciones fueron cambiar la raza del personaje y contratar a la consultora Sweet Baby Inc. Una denuncia anónima menciona las acciones de la CEO para impulsar una campaña de corrección política. Se rumorea que Tops Arjo, CEO del estudio, utilizó los fondos y el personal de la compañía para impulsar su agenda y proyectos personales en iniciativas no relacionadas con el juego ni con el estudio en sí. Una de esas iniciativas es Inclusion FX, una compañía de BFX y de defensa con matices de Sweet Baby Inc. Ella ocupó esa posición en el estudio para el desarrollo de Finlock, al mismo tiempo que dirigía Inclusion FX. Audrea Tops Arjo es una importante productora dentro de la industria de Hollywood. En su perfil de IMDB, se le acreditan trabajos de producción de efectos prácticos y visuales. Esta denuncia anónima acusa que utilizó los fondos del proyecto Finlock para impulsar sus proyectos personales que podrían estar relacionados a su compañía de efectos visuales llamada Inclusion FX, una plataforma diseñada para apoyar y amplificar voces sobrepresentadas de inclusión y diversidad en las industrias de efectos visuales para largometrajes, televisión, por lo que esta productora de Hollywood nunca ha trabajado en un proyecto de videojuegos y en sus redes sociales constantemente ha estado promocionando el videojuego Finlock. La denuncia continúa señalando una especie de rol de nepotismo y coerición por parte de Audrea, Tops Arjo, que además de trabajar con Sweet Baby Inc. y hacer cambios en el juego, Laura, ex CEO del estudio, también dirigió numerosos cambios en Recursos Humanos en su rol como jefa de operaciones de la compañía en 2021. A la mayoría de los desarrolladores se les negó momentos y las evoluciones se pospusieron al menos seis meses. Audrea dijo a Recursos Humanos que informara a cualquiera que se quejara o hiciera preguntas que la razón era porque yo lo digo. También ordenó al Departamento de Recursos Humanos ocultar los salarios de los principales ejecutivos de la compañía. Recursos Humanos trató de ayudar, pero no pudieron superar esto. El equipo estaba preocupado por las finanzas del estudio y mientras tanto, las nuevas contrataciones y los cambios en el juego resultaron en un proyecto donde ella y el nuevo equipo de trabajo no sabe nada sobre cómo se hace un videojuego. La historia de este pequeño estudio, A44 Games, responsable de la creación Finlock, Siege of Dawn, terminó en que después de casi dos años de estos cambios de política DEI, pasó a ser absorbido por Kepler Interactive por una suma de 175 millones de dólares, una cifra muy grande para un estudio pequeño en ese momento. Tops Arjo dejó la compañía y al parecer la editora Kepler Interactive también actuó como salvadora, por así decirlo, para la limpieza de aquellos problemas. Como se mencionó al principio de este video, el juego está por salir, y veremos si realmente todo lo que se denunció resulta ser cierto y todos los cambios promovidos por Sweet Baby Inc. le dieron un efecto negativo al juego interfiriendo en la trama y jugabilidad a favor de un discurso ideológico. Por el momento algunos medios tuvieron acceso a una versión de prueba y en las previews publicadas hay algunas discrepancias. Algunos medios lo califican como un Force Pokken, pero esta vez bien hecho. En la preview mencionan que habrá hechizos y armas combinadas con movimientos ágiles del personaje, pero por otra parte, hay otros medios que lo vieron como un juego Souls-like, pero bastante tosco mencionando en concreto que el juego en última instancia se siente un poco tosco, incapaz de enfocarse en ninguna fortaleza particular. En algún momento se están disparando explosivos, derribando fácilmente a los enemigos desde lejos. En otro, un solo enemigo te saca de la acción con dos golpes. Luego, en medio habrá rompecabezas basados en plataformas. Todo está mezclado con poca dirección adecuada. Y bueno, ya veremos si al final la interferencia de Sweet Baby Inc. fueron tan evidentes como para arruinar la historia y todo el contenido del juego. Las denuncias anónimas coinciden mucho con todas las ya mencionadas a lo largo de varios videos publicados en este canal, donde el estudio es presionado por una agencia externa para introducir elementos de propaganda ideológica. Pasó en South of Midnight, donde Sweet Baby Inc. obligó a los desarrolladores a cambiar el aspecto de la protagonista. También lo intentaron con Black Maid Wukong. Y ahora todo parece indicar que el equipo de desarrollo de Flintlock, Siege of Dawn, cedió por el autoritarismo de su CEO y productora, quien fue la responsable de contratar a Sweet Baby. Aquí lo que más destaca no es tanto los cambios en los elementos narrativos de Flintlock, Siege of Dawn, sino el desastre que provocó al obligar a los desarrolladores a acatar los cambios sugeridos por la consultora. A tal grado que truncó el futuro de un pequeño estudio que terminó siendo comprado por la editora Kepler, Interactive, la cual aparentemente hizo una limpieza de todas estas políticas, despidiendo a los responsables de haber introducido elementos de corrección política y discursos ideológicos. Definitivamente a todo esto está llegando a un punto de quiebre que los está llevando a una crisis que no podrá sostenerse más donde parece que las compañías terminarán deshaciéndose de estas consultoras tarde o temprano. Has llegado al final de este video, no olvides dejar tus comentarios para seguir debatiendo este tema, y si te ha gustado el video y quieres más contenido como este, dale like, suscríbete y echa un vistazo a otro de nuestros videos.